Y vamos a sentar a los juristas, si alguien lo decide hoy la comisión, después de que se sione, a sentar un precedente, porque vemos que pasan administraciones federales, administraciones estatales y administraciones municipales, y no suele el partido tomar cartas en el asunto ante los evidentes malos manejos de aquellos que gracias a nuestro partido tienen la oportunidad de desempeñar un cargo público. Entonces, sin duda será, por decir lo menos, una jornada histórica, si se dará un precedente, y posteriormente, igual que en un anuncio nacional, se hará lo mismo a nivel de comités directivos estatales con aquellos juristas que hayan faltado a su responsabilidad de su cargo.